Ha habido un par de acciones que ha tenido que entrar el VAR en decisión, que para eso está, tanto a favor como en contra. Y luego la jugada esa polémica del penalti, que supongo que cada uno, según con los ojos que lo mire, para mí sí que sería penalti o ha sido penalti. Y para el criterio de arbitrar no ha sido lo suficiente. Es un partido de disputas y ha sido así o no. Al final estos partidos hay que saber jugarlos y hay fases del encuentro que a lo mejor es un poquito más contundente y ahí ya está el partido. Queríamos sumar de tres para enlazar otra vez dos victorias consecutivas y no ha podido ser, pero ya te digo que todo lo que sea seguir sumando lo vemos con buenos ojos y hay que intentar alargar esta racha de partidos sin perder. También sumamos otro partido más con la portería cero, que al final nos lo estamos haciendo, no sé si el equipo o junto con el Huesca creo que menos goles recibimos. Y eso también es un dato que nos fortalece y nos ayuda también a intentar seguir creciendo. Ha llegado con ganas, con ilusión y ya te digo que el vestuario es un buen vestuario, que lo ha recibido con los brazos abiertos y también con las orejas también bien abiertas para poder ir sus indicaciones, para ver sus ideas que también nos han inculcado en los poquitos días que llevamos y a partir de ahí seguir trabajando y seguir mejorando para llevar sus ideas al terreno de juego e intentar sumar otra vez de tres. Nosotros estamos contentos, ya te digo, con el nuevo míster, con Peggy, que muchos jugadores de nosotros ya lo conocíamos, ya hemos estado antes con él y nosotros estamos contentos, pero sobre todo que nos limpiemos un poco de cabeza, que solo pensemos en fútbol, que al final es para lo que estamos, que nosotros somos los protagonistas, los que hemos llevado el equipo obviamente hasta aquí, tanto para lo bueno como para lo malo y eso, esforzar sobre todo lo positivo que tenemos e intentar mejorar sus detalles y también en los poquitos días que hemos tenido, también su cuerpo técnico junto a él nos ha intentado inculcar ciertas ideas de cara a estos encuentros que han venido, pues unos matices, ya te digo, tácticos.